Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle, qué bueno que está con nosotros en el dictamen online. Este día que nos encontramos en una de las sedes de la Cumbre Taquín 2014, la revelación de lo posible. Desde el Parque Taquil-Zucuc estaremos informando a ustedes el acontecer de este jueves 20 de marzo del 2014. Y ahora sí nos vamos con la información. Una ciudad sagrada, mágica, nos recibe con el sonido del tambor para guiarnos por el camino a vivir una experiencia maravillosa, única, llena de misticismo que nos transporta en el tiempo con el espectáculo nocturno de luz y sonido Tajín Vive, que se realiza en la ciudad del trueno, donde convergen los cuatro puntos cardinales. La noche de ayer fue presentada a la prensa como parte del inicio del Festival de la Identidad en su decimoquinta edición de la Cumbre Taquín. La tarde de este jueves fue inaugurada la Cumbre Taquín en su decimoquinta edición con el tema La Revelación de lo Posible. Tiempo de hacer florecer el don para que de la palabra broten los tonos, los aromas y las texturas de la primavera espiritual que protagonizan los pueblos indígenas de la cultura totonaca. Al inaugurar la Cumbre Taquín 2014, el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa se dijo orgulloso por este Festival de la Identidad, que se ha consolidado como ejemplo global de regeneración de un patrimonio cultural. Señaló que es un logro compartido, reconocido por la UNESCO, distinguido por Conaculta, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde la riqueza cultural y humana se unen para dar paso año con año a uno de los mayores tesoros de Veracruz, la cultura totonaca. El Parque Taquilzucuc, una de las sedes de la Cumbre Taquín 2014, ofrece miles de actividades para todo público, como conferencias, encuentros de sanación, muestras artesanales, ceremonias, expresiones musicales y talleres. Uno de ellos, la elaboración del ahumador, lasto, en totonaca. El maestro Carmelo Santos de León nos explica que es un instrumento de los antepasados que se utiliza para conservar frescos los alimentos a falta de un refrigerador. Aunque su elaboración se está perdiendo por la falta de material, el cual es traído del Valle Alto. Al menos 10 empresas, principalmente del ramo restaurantero, abrirán en un futuro próximo sus puertas en el Centro Histórico de Veracruz, tras la adquisición y renta de inmuebles, informó hoy el director de Fomento Económico del Ayuntamiento, Manuel Cerdán Figaldo. El giro de las empresas será en gran mayoría de restaurantes, por ser este el principal cuadro de la ciudad y donde mayor número de turistas arriban, explicó el funcionario municipal. En conjunto, los nuevos locales generarán 300 empleos directos y 500 más indirectos. Este 20 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Felicidad o Happy Day, como se le menciona en inglés, y para los tuiteros no ha pasado desapercibida la celebración, la cual han hecho suya a través de diversos hashtags. Opiniones variadas, sin embargo, la más importante es la que emitió el secretario general de la ONU, Banquimón, quien dijo que la felicidad puede tener significados diferentes para cada persona, pero todos podemos estar de acuerdo en que su logro implica trabajar para poner fin a los conflictos, la pobreza y otras circunstancias desafortunadas. Al menos el 30% de los comercios agremiados a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Veracruz se han visto en la obligación de establecer esquemas de videovigilancia ante el incremento de asaltos en la zona conurbada, así lo declaró el presidente de la Canaco Servitur, Belgio Amaya Rizo. Y en Información Nacional, este jueves la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una subcomisión especial que investigará el presunto lavado de dinero de la empresa Oceanografía. La diputada del Partido de la Revolución Democrática, Alfa González, explicó que esta instancia trabajará de la mano con la propia Auditoría Superior de la Federación, por lo que este grupo de trabajo hará requerimientos a las instancias correspondientes para conocer detalles de contratos y participación de Oceanografía en la vida pública del país. Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, señaló al Estado de México como la entidad con más secuestros en el año, al contabilizar 730 plagios en 2014. Lo que más me preocupa es la corrupción. Quienes están para defendernos son quienes nos están agrediendo, dijo la activista sobre las policías mexiquenses. No los maté y lo puedo decir acá o en cualquier parte del mundo, afirmó Hipólito Mora tras la rejilla de prácticas en referencia a los homicidios de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda por los que fue consignado. Hipólito Mora señaló sobre los grupos que lideraba que no porque me quede yo aquí se va a terminar esto. Fue una lucha que era necesaria en Michoacán y luego mandó un mensaje a los autodefensas que sigan adelante, que no se rajen y que sigan defendiendo a sus familias y a sus amigos. Y en información internacional, Rusia impuso hoy sanciones contra nueve funcionarios y legisladores estadounidenses. En medio de las crecientes tensiones por la anexión de la región ucraniana de Crimea por parte de Moscú, el Kremlin advirtió a Occidente que tomará medidas por cada golpe hostil poco después de las medidas punitivas aplicadas por Washington. Cinco jóvenes fueron asesinados y otros tres resultaron heridos a manos de varios desconocidos que los atacaron en una cancha de fútbol de Tegucigalpa, la capital de Honduras, informó hoy una fuente policial. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la aldea Santa Rosa, en el extremo sur de Tegucigalpa, cuando las víctimas jugaban en una cancha de fútbol, declaró a periodistas el informante. El premier de Australia, Tony Abbott, dijo que dos objetos que podrían estar relacionados con el vuelo de Mali hacia Airlines, que desapareció han sido detectados vía satélite en el océano hídrico y se envió un avión de la Fuerza Aérea a la zona para que los localice. Y en las finanzas, el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados fue de poco más de 3 billones de pesos, lo que representó el 19.7% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con los resultados de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México 2012, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La mayor parte de las labores domésticas y de cuidados las realizaron las mujeres con el 78.3% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades, que corresponden, a su vez, al 76.1% si se habla en términos del valor económico. Y en el deporte local, los tiburones rojos de Veracruz están decididos a lograr la victoria y sumar las tres valiosas unidades en juego. Por ello continuaron ese día en la capital del país con los trabajos correspondientes al compromiso que disputarán el sábado a las 17 horas en la cancha del Estadio Azteca ante las Águilas de la América. Tras su llegada ayer a la capital del país, procedente de Culiacán, lugar donde consiguieron su pase a la semifinal de la Copa MX, los dirigidos por José Luis Sánchez Solá se metieron de lleno en los trabajos correspondientes al juego de la duodécima fecha del serial. Y en el deporte internacional, las clavadistas mexicanas Laura Sánchez y Arantxa Chávez obtienen medalla de plata en tres metros sincronizados, con 286.50 puntos en la Serie Mundial de Clavados en Dubái. Las mexicanas fueron superadas solo por las chinas Chi Tingmau y Wu Minxia, quienes se quedaron con la medalla de oro al sumar 335.40 unidades. Y en los espectáculos, la Chris Myurka Marcos, quien posa por segunda ocasión para la revista Playboy México, la primera vez a la edad de 39 años en el 2007 y ahora a sus 46, presentó ante los medios la publicación. De acuerdo a información de la revista People, la vedette cubana está muy contenta por el apoyo que le ha dado su pareja para realizar la sesión de fotos de esta revista para caballeros. Mi galán está contento, orgulloso. Él siempre me dijo que mientras fueran fotos artísticas, con gusto, con clase y exquisitez, valía mucho la pena, que soy una mujer bellísima y que está muy orgulloso de mí. Y en la cultura, este fin de semana continuarán las actividades en los ciclos de cine que Livek organiza para toda la familia, con entrada gratuita en el Ágora de la Ciudad y el Jardín de las Esculturas, con el ciclo titulado Los Amigos del Cine. El sábado 22 de marzo, a las 18 horas, con el filme Tres Canciones para Lenin, de The Siga Vertok. Se trata de una de las películas destacadas en su filmografía, como El Hombre de la Cámara en 1929 y Entusiasmo en 1930. Y mire usted, la empresa Oppo acaba de llegar a México con un smartphone cuya cámara puede rotar en 206 grados. Sin embargo, este no es su mejor equipo a nivel mundial, ya que lanzó el Oppo Find 7, que puede obtener fotos de 50 megapíxeles. En una presentación hecha en China, Oppo mostró su equipo, que tiene una cámara de 13 megapíxeles, pero alcanza los 50. Con la tecnología llamada Pure Imagine 2.0, que a través de un modo especial llamado Super Zoom, suma 10 imágenes para formar los 50 megapíxeles. Es todo por hoy, nosotros nos despedimos, pero recuerde que durante estos días estaremos acá en Papantla, Veracruz, en el Parque Taquilzucuk, para darles a conocer a ustedes todos los detalles de la Cumbre Tajín 2014 en esta su decimoquinta edición, la revelación de lo posible. Yo me despido, nos vemos mañana. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!